Buenos días chicos chicas seguimos aquí en Terasurio ranger hoy toca el 3.3 Allá vamos Vamos con ranger Vamos Aquí antes, antes hay una patacada. Entro en la calle. Uno. Dos. Cuatro. Cuatro. Uno. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Ocho. Queda aquí con una dinamita. Ocho. 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 Vamos con esta chica. Ocho. 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 8 9 7 8 8 9 10 12 13 14 16 16 16 16 16 17 17 18 19 19 20 20 20 20 21 22 22 22 22 23 23 24 25 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 26 25 25 25 25 No, 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 no. No, 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 no. Si os ha gustado darle a like, suscribiros y campanita. Hasta la próxima.